¡Cállate! ¡Chao! Estoy buscando Porque mis labios extrañan Un juego de muerto Te estoy amando Porque mi trato En tu voz es un ruego Te necesito Porque mi vida Sin ti no tiene sentido Y van Y van por el mundo Su paso perdido Buscando el camino Tu comprensión ¡Cállate! ¡Santa, papi! ¡Apiádate de mí, mi amor! ¡Apiádate de mí! Si tienes corazón Escucha tus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós ¡Cállate! Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Sin decirte adiós ¡Cállate! ¡Ey, ey, ey! ¡Destra, rajo! ¡Regresa! ¡Destra, rajo! ¡Destra, rajo! ¡Destra, rajo! ¡Eso fuego va bailando a mí! 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 ¡Eso fuego va bailando a mí!